...que queremos homenajear el origen de Puerto Madryn, ¿no? Y obviamente con los galeses, y como caminamos, nos gusta mucho esto de Camino de John John, que gracias al Museo Punta Cuevas, a Fernando Coronato, a Nelsis, que hicieron toda una investigación, pudimos, hace más de tres años se marcó el camino. Y nosotros lo caminamos y nos sentimos re orgullosos de eso. La primera edición fue 66 kilómetros, que llegamos hasta Rawson, pero bueno, fue multitudinaria, pero lo queremos hacer para que se siga conociendo. Hay mucha gente que no conoce este camino y no conoce el origen de este camino, que nosotros cada vez que lo caminamos nos emocionamos. Van a ser aproximadamente 16 kilómetros, vamos a ir por el campo y vamos a volver por la 1. Así que serán cuatro horas más o menos. ¿A partir de qué hora? A partir de las 2 de la tarde, en la calle Abrani, al 800, que es en el barrio Pioneros, que tiene ese nombre porque está cerca del camino. Es un caminito, una huella marcada en el campo que duró más de 160 años. Fue el primer camino que los coronos abrieron cuando llegaron. En realidad, Edwin Roberts lo había empezado a abrir mientras esperaba Mimosa. De manera que es el primer camino no indígena de la provincia. Así que es un sendero importante que está por quedar muy cerca, ya está muy cerca de la urbanización. Y por eso nuestra preocupación es que la urbanización lo respete, que no lo borre, que no se construya justo ahí, sino que quede marcado como una calle, una calle con historia. Y bueno, esta forma de darlo a conocer a través del Club de Caminado también me parece que es muy piola. ¡Gracias! ¡Gracias!